¿Dejaste tu brócoli? Sin brócoli no hay televisión. Milo, ¿eso es brócoli? No, es vómito, pero entiendo que te confundiera. Te dije que te lo comieras. ¿No harás que me lo coma ahora o sí? Lo que dije estuvo mal. Voy a decirle que lo siento. ¿Mamá? ¡Déjenla! ¡Esperen! ¡Déjenme a mí! ¡Wow! Estoy en una nave espacial. ¡Esto es genial! ¡Es broma, chico! Bienvenido a Marte. Mi nombre es Gribble. Él es tu cat. ¡Chócalas! ¿Qué está sucediendo? Marte necesita mamás. Los extraterrestres la secuestran de la Tierra para que críen a sus hijos. No creí que ser madre fuera tan duro. Tengo que salvar a mi mamá. ¿Cómo burlamos a esos marcianos? ¿Prender cuetes de trasero? ¡Esto va directo a mi lista de Navidad! ¡Guau! ¡Cuando vayas a disparar un láser a alguien te recomiendo traer ropa interior extra! Marte necesita mamás.